¡Hola, caraaaaaamontitos! ¡Oh! ¡Hoy llevo gafas! ¡Aaah! No le he abusado a gafas, pero creo que este es el primer vídeo en el que he decidido dejarme las gafas. Y ya lo sé, ha pasado demasiado tiempo y todos me habéis recordado por todos lados, pero al fin ha llegado. Hoy toca repaso de comentarios. A ver cómo... Repaso de comentarios. Vamos allá. Adriana Fernández me dice ¿De qué color es el vestido? ¿Negro y azul? ¿Y blanco y dorado? ¿Y azul y dorado? Es morado. Es negro y azul. Sé que los de blanco y dorado os duele. Lo sé, pero es negro y azul. White and gold... ¡It's black and blue! The Sky for Game me dice científicamente está demostrado que una patada en los huevos duele más que un parto. ¿Y cómo no han hecho cómo? ¡No! 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 ¡No me toca, no me toca! ¡Uh! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! 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 ¡Ay una locura, Alex! ¡Ah! 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 Y me dice Ro, ¿qué sería lo primero que harías si fueras un hombre durante un día? Mear de pie. ¡Uy, estoy meando! Mear en cualquier sitio, o sea, estar por la que decir quiero mear y mear. Hacerme una paja probablemente para ver cómo es. What can I say? Nidia Santin Martín me dice, siempre repasas comentarios pero yo no veo que cojas un bol y lo hagas de verdad. Eso es mentira. ¿Pero qué hace Ro? Mr. Neck me dice, hazte una parodia de tu pedida pero esta vez le pides tú a JP que se case contigo y él no pare de decir que lo estás vacilando. Hemos pasado tanto tiempo juntos. No, me estás vacilando. Sí, entonces es que yo te quiero. Me estás vacilando. No, voy a dejar ya de hablar. No, me estás vacilando. Me estás vacilando. Bueno, mira, y si te quieres casar conmigo. Sí. Let it go, let it go. Can I hold it back anymore? Let it go. Eh, que faltaba la música. Perdón, perdón, perdón. Vasco Gamer me dice, ¿lo qué sentiste al enterarte que va a salir Frozen 2? Algo así. Sentí que todo el mundo necesitaba informarme a través de Twitter y me enteré por mil personas distintas. Frozen 2, Frozen 2, Frozen 2, Frozen 2. El día monotemático. Lula, it's my name me dice, te reto a llamar a cualquier número y decir, ¿dónde escondo el cadáver? ¿Dónde escondo el cadáver? Estás haciendo un juego. Sí. Anto, ¿dónde escondo el cadáver? ¿Qué? ¿Dónde escondo el cadáver? Eh, pues, déjame pensar. Eh, en la llanura esta que hay al lado de la depuradora. En mi hermano podría confiar, me daría ideas. Laura Muguel Arqué me dice, ¿qué piensas de la gente que siempre ve el lado negativo de las cosas? Que se está perdiendo mucho. Yo solo veo un palito, solo veo un palito. The Powerful Panda me dice, ¿qué preferirías, ser rica siendo horrible o ser pobre siendo hermosa? Pero esta pregunta es muy superficial, o sea, no sé, me parece un poco... ¡Ser rica siendo horrible! ¡Vamos a ver! Dinero, 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 dinero. Isabel Puras me dice, si tú que ahora salies en los billetes de 500, ¿cómo posarías? ¡A modo ya o mi! Camila Santos me dice, Ro, ¿puedes grabar tu reacción al trailer de Frozen 2? ¡Pero si no hay trailers de Frozen 2! ¡Me habéis engañado! ¡Me he sapoteones! Y ahora nos vamos a Facebook. Sebastián Jiménez Castillo me dice, ¿qué talla eres de zapato? No sé qué comentar. He entendido que meter este comentario. Te lo has ganado, te lo has ganado. Y uso un 37. Sarachico me dice, si la piscina es onda, ¿el mar es Toyota? No sé por qué jugué en estos comentarios. Andrea Alcalá Hernández me dice, pega un grito mientras estén comiendo o estén en el salón. ¿Vas a pegar un chido así sin más? ¿Y lo pedís que es ella sola? Claudia Moreno Moraga me dice, ¿podrías cantar la salchipapa? ¿Qué es la salchipapa? ¡Me come una salchipapa! ¡Chipapa! ¡Me come una salchipapa! ¡Me come una salchipapa! ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! ¡Se me quedó la garrafa! ¿Por qué no me quedaba para la gaseosa? ¡Agrasada, mi seguidor! Yugnofre a casa me dice, repasa este comentario. ¿Otra vez, Ro? ¿Me estás vacilando? ¡Let it go! ¡Let it go! ¿Can't hold it back anymore? ¿Qué haces? A ver, yo me estoy liando con la frase de entrada, ¿eh? Así no puede ser, así no puedo. Y hasta aquí el repaso de comentarios de hoy, recordad, dadle a me gusta si os gustan los repasos de los comentarios y comentad, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram o en YouTube, obviamente. Comentadme, pues, cosas que queráis que responda, retos y demás, para repasar vuestros comentarios. Yo os veo aquí la semana que viene, probablemente viernes, y hasta entonces... ¡Duy! ¡Uy, qué oscura! ¡Duy! En Twitter, Nat Edwards me dice, ¿será que llegas como regalo de cumpleaños a los 3 de todos mis suscriptores? ¡Aaah! Cumpleaños es, si probablemente este vídeo estará subido mañana, o sea, que es mañana. O sea... Que es día 20 de abril y cumplo 27 años. ¡Aaah! ¡27 ya! Ojalá que lleguemos a esos 300.000, pero bueno, igualmente los que estáis ahí sois ya súper guays y súper muchísimos, nunca imaginé que van a llegar estas cifras. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por estar en mi cumple por aquí y que muchas gracias por estar ahí.